El tema de Santiago Matías, alia Jalofoque, pica y se extiende. Y al parecer él quiere que continúe. Sabemos que Santiago Matías es un experto en el marketing, a pesar de ser una figura que viene de la pobreza extrema, de la indigencia, de uno de los barrios más pobres de la capital, se le debe reconocer que él sabe cómo llamar la atención sobre sí mismo y sobre sus proyectos y le saca provecho a todo. Y en medio de esta guerra mediática, en donde todos sus adversarios han aprovechado la misma para despotricarlo, criticarlo, acabarlo, él en vez de bajar la atención, de bajar el perfil, lo que hace es que le echa más leña al fuego. Él dice que demandará a todo el equipo del programa El Mañanero, que lo va a demandar. Él va a demandar a todo aquel que lo critique y que lo ataque. Es un absurdo, es una locura, pero él aparentemente quiere sacarle provecho mediático a este show de mal gusto, a esta guerra. Lo que sí es cierto es que todos se han unido, todos han aprovechado la oportunidad para expresar lo que sienten. Es como cuando una persona que ha dado muchos golpes, tiene muchos enemigos, cae en desgracia, los enemigos aprovechan la coyuntura para empatársela. Y eso es precisamente lo que le está pasando a él. Pero, una posición inteligente sería no responder y no continuar. pero él también ha trazado una línea en sus medios, en sus plataformas y ha ordenado a sus colaboradores, a los que participan en esos medios, a que asuman una guerra mediática también y critiquen, ataquen a todas las personas, a todos los medios que lo critican y lo atacan a él. Un error, pero yo entiendo que él quiere sacarle provecho a esto y por eso está haciendo esto. Yo creo ya que todo es mediático y el objeto de esto es mantener popularidad y continuar siendo tendencia. ¿Por qué? Porque aún con estos dimes y directes, estos escándalos, a lo foque, Santiago Matías tiene tres días siendo tendencia en el país. Yo siempre he dicho que cuando se está a ese nivel, ya no, lo que menos importa es ser figura pública. Se quiere, se quiere mantener siendo tendencia al precio que sea y partiendo de estas acciones que él ha asumido desde ayer para acá, yo creo que él quiere que este espectáculo continúe porque él quiere seguir disfrutando de este morbo. Él quiere mantenerse siendo tendencia, no importa cuál sea la situación, no importa los efectos que esto le pueda ocasionar, lo importante es ser tendencia y estar en la opinión pública. Pero yo en tales circunstancias, en este contexto no quisiera ser tendencia cuando todos dicen que eres una persona que influye de mala manera en la juventud y que lo ocurrido en la zona colonial se te atribuye a ti. Creo que es un error seguir con el espectáculo, seguir con el show y esta guerra mediática al fin y al cabo al que le hace más daño a Santiago Matías. Yo creo que él en vez de responder lo que tiene que hacer es parar y cambiar de tema. Aquí hay muchísimos temas que se pueden tocar en la opinión pública. pero lamentablemente en el mundo de la farándula lo que llama la atención es el morbo y tocar la vida personal de las figuras públicas y él quiere seguir siendo tendencia. No importa el daño que esto le pueda ocasionar y esto va a continuar. Mientras tenga que continuar va a continuar amigas y amigos.